Música Primero que nada un placer de volver nuevamente a la fiesta de la Patria de Gaucha No se cuantos años ya, pero bastantes años que vinimos Era muy buri cuando fue la primera vez que nos tocó Y bueno, sigue recorriendo un poco distinto el escenario Y ya grabando un nuevo material Andamos presentando parte de lo que es el disco de Pura Sepa Todavía en algunos escenarios Y ya comenzando a grabar Hace dos días llegué de Argentina Que anduve primero por Buenos Aires Que fui a cantar con Orlando Veracruz Gran referente, un gran maestro del folclore argentino Padrino artístico de soledad Y después nos fuimos a Santa Fe a grabar una canción Que es ya uno de los adelantos de lo que va a ser el próximo material Que es Canción del Jornalero Un clásico del folclore argentino Que bueno, el maestro de Orlando Veracruz fue uno de los que popularizó Y lo llevó por un portón de la Argentina La Patria de Gaucha es una fiesta única Por todo lo que es No solamente lo que es el escenario O las jineteadas Sino lo que es Entras acá al perdido de la laguna de la lavandera Y es meterte en la historia Es sumergirte en lo que son esas aparcerías Y en todas esas maravillosas cosas que crean Y que llevan adelante las distintas aparcerías Y que llevan adelante las juntas 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 Y que llevan adelante las juntas